Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergio Mucenco y hoy estamos de vuelta con este Centro Penitenciario del Paso y regresamos en este capítulo ya número 19 de la serie, un momentito Ahí está, perfecto Vale, bueno, antes de comenzar voy a contar brevemente, algo pequeñito el día de ayer, lunes, no he subido ningún vídeo, tanto de ninguna de las dos series ayer tuve un día bastante complicado porque, bueno, en fin aparte del trabajo se sumó obviamente que la cena de empresa, bueno, la comida de empresa y en fin y la verdad que se me hizo complicado y tenía que hacer algunas cositas y bueno, se me lió el día pero bueno, lo voy a contar en este capítulo también para que lo tengan en cuenta, lo sepan el día hoy es 22 hoy va a haber capítulo, mañana hará capítulo y ya después descansaré descansaré estas navidades 24, 25 y 26 descansaré tres días para pasarla con, bueno, lo que es amigos, familias, etc. ¿vale? y después retomamos unos días más y después me tomaré otros dos días para lo que es año nuevo y fin de año, en fin para estar, desconectar un poquito y estar ya con la gente bueno, vamos a continuar con este capítulo ya de 19 vamos a darle marcha y a ver qué pasa objetivos para esta serie a mí me gustaría terminar ya esta serie ya darla por finalizada ¿estoy escuchando sonido o no? ah, vale, vale, vale bueno, me parecía como estaba todo muy bajo pero como el zoom estaba, el zoom out estaba, vale bueno dicho esto aquí no puse cámara al final ah, me han comentado cada consola de cámaras controla hasta 8 cámaras me han comentado es una putada porque no lo dice en ningún lado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 monitores pero claro, esto es un dibujo no creo que sea así no creo que funcione así ¿no? si nos respetamos al dibujo son 14 monitores, 14 cámaras pero bueno, en fin bueno, dinero ya no puedo ni contar con él lógicamente y bueno, a ver a lo que iba a comentarles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, 8, 8, 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 miren, esta personita que está aquí tiene que ser trasladada y esta también vale, esta personita también va a ser trasladada bueno, no sé ni quién es esta, no me voy a bueno, en principio vamos a continuar no voy a gastar un solo un solo dólar más un solo centavo duro ni nada ni una moneda así que vale, trabajo drogas vale vamos a ver bien, bien bueno, el tema de energía no lo está tan mal el tema de energía no está tan mal sesión de sesión de pu 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 a ver, a ver, a ver asigna ¡ah! lo terminé bien lo terminé este que bien pero me falta esto que guay que guay que guay que guay madre a ver vamos a ver vamos a ver esto asigna a un preso para el curso general aquí asigna un preso para el curso general curso general todas las salas liderado por un profesor en aulas en aula en aula sí en aula alcohólicos en sala de estar capilla enfermería taller a ver y por qué todas las salas están todas las salas están ocupadas todas las salas están ocupadas ay, ay, ay qué manera de con las tijeras todas las aulas están ocupadas programa de educación básica cimientos los presos deben haber completado programa de educación básica cimientos todos Vale. Muy bien. Bueno. En principio... Bien. Quería terminar esto, así ya se me terminaba el subsidio. Lo de las camas, ni noticias. Así que... Pues no lo sé. No lo sé porque el tema de los subsidios está complicado. Eh... Patio tiene... Trabajo... Vale. Bien. Perfecto. Vamos a ver. Bien, ¿no? Bien, bien. Seguimos con las drogas. Estamos con las drogas ahí. El tema de esto está complicado. Porque acá hay mucha... Mucha... Aquí hay mucha cosa ahí rara. Mucho tráfico de cosas. A mí me gustaría saber... Si realmente alguien trabaja aquí. No trabaja aquí. Me parece que aquí no trabaja nadie. No trabaja nadie. No, no. No, no. Vale. Esta valla que está aquí... Eh... Bueno. Supongo que... Esto impedirá que trinco sea de afuera, ¿no? Me imagino. Vale. El tema del túnel... Eh... Yo creo que lo había arreglado el tema del túnel, ¿no? Creo que lo había arreglado. Vale. Aquí hay una sola ocupada. Uno solo de... Qué raro, ¿no? Vale. Aquí tengo que poner sí o sí una... Una cámara de seguridad. Vamos a ver. Objetos. Cámara de seguridad. Eh... Para aquí. El tema de las cámaras de seguridad, claro. Ahora es un problema. Si son ocho por cada... Por cada... Por cada ordenador central. Vale. Bueno. Ah, vale. Ahora están todos aquí. Eh... Un segundo. Este hombre... Que tiene un cinco. Este. Vamos a ponerle... Eh... Mínima seguridad. Mínima seguridad. Y lo va a llevar a... Allá. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Voy a reestructurar las cámaras. Ahora que están con el tema del sueño. Eh... Borrar conexiones. Borrar conexiones. Borrar conexiones. Y esto es la de las puertas. Ponemos pausa. Y conectamos. Y vamos a empezar a contar. Porque claro, esto es un problema. Eh... Vamos aquí. Una. Dos. Eh... Tres. A ver si es cierto. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eh... Una. Dos. Tres. Uy. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y... Siete. Y... Ya está. Siete. Y ya está. Siete. Y listo. Bien. Bueno. Eh... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ingresar algunos presos más. Creo que se puede. Vamos a ver. Tum, 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 tum. A ver. Aquí tenemos otro más. Bueno. Este pasaría solo. Bueno. Aquí tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro de mínima. Y... Tres de media. Vamos a traer cuatro y cuatro. Cuatro. Cuatro y cuatro. Bueno. De máxima también puedo traer. De máxima vamos a traer uno, dos, ¿no? Cuatro y cuatro. Así. Tres. Cuatro. Cuatro y dos. Así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. A ver si esto... Funciona un poquito mejor. Vale. Me faltaría una cámara aquí. Que me faltaría conectar la última... La última cámara. Pero bueno. En principio... ¿En una hora? ¿Ya? Vamos a esperar... Que venga la gente. Esto a mí no me convence. Lo del agua en la ducha. Lo de la ducha en la celda. No me convence nada. Nada. No me convence nada. Pero nada de nada. No me convence nada. No entiendo el porqué... De la mesa del carpintero. No lo entiendo muy bien. Vale. Esta sala se quedó muy pequeñita. Miren cómo giran. Tru, 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 tru. Bueno. Lo del túnel no... Voy a hacer una cosa. Miren. Voy a hacer esto. Porque ya... Ya me tienen súper mosqueado. Ya. Pero es que me tienen muy mosqueado. Estos no corren peligro. No corren peligro. Ahí está Y el de la patrulla armada Ahí está No sé cuántos tengo Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacerlo así Porque estoy cansado De verdad Estoy cansado De las fugas De las Esto de momento Se va a quedar así Que como no estoy haciendo camas No estoy haciendo camas Vale Vale, en principio Esto va bien No hay mayores incidencias Uh, uh, oh, oh, oh Pelea, pelea Movida, movida, movida Pim, pam Pim, pam Vamos a tener que poner Un guardia aquí, ¿no? ¿Está muerto? ¿Murió? Muerto Lo acribillaron Bueno Eh, pues Voy a tener que Dejar un guardia aquí, eh Eh, guardia Guardia Patrulla de guardia Perro Patrulla armado Eh, guardia Uno aquí Uno en el comedor Y aquí también Otro en el comedor Bueno Acaba de morir Uno Acaba de morir Uno Se ensañaron Con él Y bueno En fin Vale Eh, el problema Es que está Como está mezclado El tema del comedor De máxima y media Eh, pasa lo que pasa Entonces quería separarlo Construir otro Pero el dinero No me va a alcanzar Lógicamente Eh No me va a alcanzar Porque quería hacer un Un comedor Para Para máxima Programa de aprendizaje Programa de forma educativa Un grupo de expertos Pago 15.000 recibidos Un total de 55.000 Construye Unos cuantos clases Y empiezas A educar A los reclusos Vale Están todos juntos Aquí Claro Están mezclados Esta gente Los de máxima Son terribles Siempre llevan algo Eh Siempre llevan Algo encima Siempre 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 tienen algo Siempre se esconden Algún cuchillo O algo Y son la leche Eh Miren que cara Miren que cara Este Ahí está grabando No se duchan Eh Que cabrones Dan vuelta aquí Y no se duchan Que cabrones Que son No hacen ni caso Bueno Acá tengo El perro Que da vueltitas Porque Claro A mi esta gente Me preocupa Se la pasa Excavando túneles Y túneles Y túneles Para fugarse Bueno Eh A ver Vamos a ver Esto lo tengo cerrado Vale Vale Penalización de 50.000 Por muerte Por fuga 24 horas Ninguna Subsidio Subsidio Beneicio Vale Bueno En fin Vamos a ver Esta gente Está trabajando aquí Si No lo logro conseguir Esto No lo logro conseguir Y lo de la carpintería Tampoco No 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 lo consigo No lo consigo No lo consigo No lo consigo Yo no sé Si Esto Dividirlo En dos Aulas Vamos a hacer esto Porque si no Vale Objetos Pupi 3 Vamos a rotar Ahí no la puedo poner Abajo De la Uno aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Vale Y esto El escritorio De Ah Esto es un escritorio De oficina Vale Desmontamos Y Escritorio De oficinas Aquí Vale Un escritorio De oficinas Va a ir aquí Y el otro Va a ir aquí Vale Estupendo Esto lo desmontamos Vamos a poner Una silla Aquí Vale Bien Esto lo voy a desmontar Esto lo voy a desmontar Esto lo voy a desmontar Y esto lo voy a desmontar ¿Saben por qué? Porque voy a hacer dos Voy a hacer dos No sé Voy a probar Voy a cambiar Porque esto Como no funciona Voy a Voy a probar Objetos Pupitres Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Y la pared Iría Aquí ¿No? Sí Vamos a hacer una pared Aquí Vale Aquí tengo que hacer Una puerta Objetos Puerta de la cárcel Aquí Que me cuesta Ahí un dinerito Y La pared Va a venir Aquí Ala Fuera La puerta Aquí Y Así se quedará Y así Lo voy a dividir En dos Voy a hacer dos Alas Uy Muerto 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 Es un problema Los de máxima seguridad Son un problema Los de máxima seguridad Es bueno saber Lo de máxima seguridad Saber que Que es un problema Porque así lo tengo Lo tengo claro Para la próxima Y tomo las precauciones Necesarias La lían Y mucho Estar un día Sin muertes De alguien La lían mucho Pero bueno Me da un poco igual Porque si se matan Entre ellos Bueno Si se matan Los de máxima seguridad No traigo más Y ya está Más que nada Para cuando tenga Que vender la cárcel Que No sufrí La penalización Vale Listo Perfecto Tamaño 5x5 1 2 3 4 Ah Que putada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Tengo una idea Para engañarlo 1 2 3 4 5 Tengo una idea Vale Vale Ay, ay, ay Siempre les pasa Lo mismo Con las puertas Siempre les pasa Exactamente Lo mismo Con las puertitas Son la leche Vale, perfecto Aula y aula Listo, ya está 5 por 5 1, 2, 3, 4 Vale, me falta una aquí Me equivoqué, una más Vale, y aquí La excavadora, aquí Vale, y ahora con esto ya tengo 5 por 5 Ahora ya se arregla eso Pin, pan, pin, pan y se arregla Esto en teoría ya está arreglado, ¿no? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 Y 1, 2, 3, 4, 5 Vale, ¿qué pasó con el agua? ¿Qué pasa con el agua? Ah, vale, porque destruí cañerías Destruí cañerías Una aquí, una aquí Y nada más No, nada más Se cargan las tuberías cuando destrozan cosas, ¿eh? Vale, salas Aula Vale, salas Aquí Y aquí Ahí está Ya está Estupendo Esto tiene 5 por 5 Ya tiene de más Así que estamos exactamente igual Bueno, con esto ya tenemos 2 alas Ya con esto tenemos 2 salas Vamos a hacer lo de las programas Esto está bien Aquí tenemos higiene 5 interesados en cocina Carpintería, aprendizaje Ahí está Ahora sí Ahora sí parece que lo tengo Pero bueno Parece que Nadie tenía Nadie estaba interesado en carpintería A lo mejor tiene que ser ese El que tiene Conocimientos básicos 5 interesados Sí Y ahora no me va a decir Que está todo Ocupado Porque no es así 7 en cola Tratamiento de... Vale Vale, de momento lo vamos a dejar así Vamos a ir cortando el capítulo aquí Me quedo sin la cámara de este lado Pero me da igual Bueno, aquí puedo poner Pupitres Dividí la sala Porque no tenía sentido Ya... Es que no... No tenía sentido No tenía sentido La verdad Divido Así hay 2 Ya lo sé Para la próxima No tiene sentido Tener una tan grande Me parece a mí Porque no hay tanta cantidad De alumnos Por turno Por sala Así que miren Más o menos Son 2, 4, 6, 8 Con 10 Suficiente Más que suficiente Así que bueno Por mi parte Nada más Nos vemos mañana Y Y bueno Y a esto Tampoco me lo quiero agrandar demasiado No me gustaría agrandarlo demasiado Tampoco Así que nada En fin Mañana veremos que Porque si lo sigo agrandando Y traer más Máxima de seguridad Me encantaría Lo que voy a hacer Es el comedor de aquí Porque siempre la están ligando Voy a resolver el problema Y voy a arreglar el problema este Voy a hacer un comedor pequeño Para máxima seguridad Y a volar Y fuera Y nada Que se las apañen Y listo Ya está Así que bueno Por mi parte nada más Le mando un saludo Muchísimas gracias por acompañarme Nos vemos mañana Y Y eso Nada Como siempre Cuídense Gracias a todos Un saludo Chau 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 chau